La conocida aplicación para teléfonos inteligentes HelloFood ha cumplido un mes operando en nuestra ciudad con gran aceptación en la preferencia del público trujillano. Se está yendo muy bien este primer mes, ya tenemos a los restaurantes más importantes de Trujillo en nuestra aplicación y eso obviamente es muy bueno porque todas las personas que se están descargando el aplicativo encuentran a sus restaurantes favoritos para poder pedir comida delivery online. Nos está yendo súper bien este primer mes. Los funcionarios de HelloFood esperan poder brindar un mejor servicio a partir de la fecha, respaldados por la gran acogida del público y de los establecimientos de expendio de comida por delivery. Nosotros solamente estamos en Lima, la segunda ciudad que hemos abierto al interior del país es Trujillo y nos va súper bien. En Lima nos va obviamente mucho mejor porque tiene más restaurantes afiliados y ya llevamos un año y medio ahí, pero en Trujillo nos está yendo súper bien. Queremos tener a todos los restaurantes que tengan delivery en el aplicativo. Seguimos capturando restaurantes, es decir, si sale un nuevo restaurante que tiene delivery nosotros lo queremos tener, pero sí, ya tenemos a los que son más importantes en el mercado. Descargar la aplicación es muy fácil y puede disfrutar de las bondades de recibir lo mejor de su comida preferida en la comodidad de su casa. Esperamos crecer mucho en Trujillo, hemos visto que Trujillo es un mercado muy bueno en el tema de delivery también y sí, esperamos crecer mucho. No le digo cifras exactas porque no las tenemos, pero sí, esperamos crecer mucho.